Oviedo Press Podcast ¿Tenemos garantía en el sistema de salud en la ciudad de Coronel Oviedo? Hasta ahora me pregunto si existe esa garantía de que tenemos profesionales capacitados para que nos asistan sin desprestigiar los trabajos de verdaderos profesionales en el ámbito de salud. Oviedo Press Podcast Con la opinión de Verena Cabañas Podcast Oviedo Press En la sesión ordinaria de la Junta Municipal, un concejal realizó una denuncia con relación a un mal diagnóstico y posterior fallecimiento del paciente. Se le diagnosticó problemas estomacales, pero en realidad fue apendicitis que se convirtió en peritonitis. ¿Por qué no supieron diagnosticarlo? Es una situación bastante preocupante, ya que un diagnóstico tan fácil según opiniones de profesionales no se pudo diagnosticar a tiempo y cobró vida de un adulto. ¿Tenemos profesionales capacitados realmente para los servicios de salud? ¿En manos de quién estamos? Vuelvo a reiterar, no pongo en la misma bolsa a buenos profesionales que conocemos cómo se desenvuelven realmente. Hasta ahora la dirección del Hospital Regional de Coronel Oviedo no se ha manifestado ni brindado explicaciones con relación a este problema que conmociona bastante. Me gustaría saber si existen casos similares a esto y que se pueda conocer la realidad y saber en manos de quién estamos. Y que nos brinden una explicación de lo que realmente ocurrió para la tranquilidad de los ciudadanos que reciben atención médica. ¿Existe ese compromiso como encargados de la salud?